La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafini, demandó judicialmente hoy al vicepresidente Julio Cobos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, pidió un juicio político. Los fundamentos de la denuncia penal son las violaciones a todos los derechos de nosotros, a la Constitución. ¿Para qué tenemos una Constitución? ¿Para qué tenemos tantas leyes? Él viola todo. Entonces es un violador de las leyes, además de ser un traidor. Bonafini pedirá en los tribunales la inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas en el futuro y en el Congreso Nacional el pedido de juicio político por comisión de delito en ejercicio de sus funciones. ¿Va a pedir el juicio político, Ebe? Para la destitución, porque no hay en el mundo, en el mundo entero, ningún caso de que un vicepresidente patee en contra, traicione, denuncie, difame y esté al lado de los que quieren ponernos de rodillas. Y me parece que eso es muy peligroso, porque él está al lado de los de la dictadura. ¿Y qué es lo que espera que haga la justicia? Y que la justicia alguna vez se ponga los pantalones largos, bien puestos, bien planchados, bien derechos y que mire para donde tiene que mirar. Porque la justicia no puede estar al lado de los que siempre nos están sometiendo, de los que siempre nos están violando, de los que siempre están haciendo lo contrario para lo que se los votó. Porque la gente que votó al gobierno guisnerista, lo votó también a él. Por su parte, Eduardo Barcesat dio la explicación jurídica de lo actuado, denunciando a Cobos por violación de deberes de funcionario público. Violación de los deberes de funcionario público, con la gravedad de quebrar la cláusula constitucional, artículo 36, que establece el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Creo que ha quedado harto acreditado que la votación operada en el Senado de la Nación para intentar una modificación de la ley de cheque, el impuesto a la ley de cheque, esa votación no satisface el requisito de la mayoría absoluta de votos de los integrantes de la Cámara de Senadores. Y haber pretendido sostener que quitar un artículo de la ley no es modificarlo, esto es una estupidez supina que no se puede sostener y que ofende incluso la dignidad del lenguaje. Gracias. Gracias. Gracias.